Bueno, acá lo que estamos viendo en pantalla es una aplicación de software libre, que es como una especie de atlas con distintos tipos de mapas, que se llama Marble, si miran ahí arriba de la pantalla lo podrán ver, globo virtual Marble, bien, como cuando movemos el mouse podemos acercarnos y alejarnos de los distintos puntos de la geografía de nuestra redonda, contaminada y única nave espacial, el planeta La Tierra, bien, podemos mover también acá las escalas, podemos hacer un montón de cosas, bien, ahí tenemos todo, lo vamos moviendo como si fuera un globo terráqueo, como si fuera una pelota, y si ven alrededor de eso vemos las constelaciones, está muy bueno, no le quiero pasar el chivo, simplemente que como es software libre y es gratis, me parecería bien acercarlo, bien, si vemos acá abajo a la izquierda, veremos que hay distintos tipos de mapas, un atlas, un mapa de rutas, una vista de satélite, mapas antiguos, un mapa de 1492, un mapa de 1689, un mapa plano, un mapa con división política, mapa de lluvias según la estación del año, bien, temperaturas, muchos tipos de mapas, a mí me interesa que nos concentremos en este mapa, que vamos a ver acá, que se llama Earth at Night, que en inglés significa la Tierra de noche, ¿sí? Como seguramente sabremos, la Tierra nunca está toda de noche, hay una parte cuando está de noche, la otra parte de la Tierra es día, pero lo que hace es nos muestra a la Tierra como si estuviera toda de noche en el mismo tiempo, ¿por qué? Porque lo que hace de esa forma es mostrarnos cómo es el consumo de energía eléctrica en los distintos lugares del planeta, ¿sí? Por lo tanto, vamos a comenzar con la principal potencia militar y uno de los principales derrochadores de recursos de nuestro globo terráqueo, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Vamos a empezar por acá, vamos a ver cómo es Estados Unidos de noche, bien, ahí se ve, ¿no? Muchísima energía eléctrica consumida, hay algunos puntos oscuros, pero muy poquito, de muy poquita extensión, ¿sí? Vemos que la costa este o la mitad este de Estados Unidos es un juego de fuegos artificiales prácticamente, la costa oeste también está muy bien iluminada, no tan concentrado como esa parte, habrá que ver cómo son las poblaciones, la cantidad de población, la cantidad de grandes centros urbanos, cómo es la demografía, ¿sí? De cada una de las partes de Estados Unidos, lo dejamos para trabajar en otro momento, pero es muy notable el gran consumo de energía eléctrica, ¿sí? De Estados Unidos. Bien, vamos a cruzar el océano, seguimos siempre de noche, ¿sí? Esta es la magia de este mapa que nos permite estar como si fuera una noche todo el planeta para ver cuánta energía eléctrica se consume. Vamos a otro gran centro de poder financiero, político, económico, ¿sí? Que es Europa. Bueno, es una fogata, ¿sí? Se ve todo lo que está iluminado. Miren Inglaterra lo que es, si lo logran ubicar. A ver, no, no me deja acercarme más. Este es el máximo zoom que me deja hacer, pero bueno, toda, toda Europa, ¿sí? O por lo menos toda Europa occidental, pero está súper iluminada. Europa oriental un poquito menos, pero, pero está bien ahí. Bien, vimos Estados Unidos, vimos Europa, vemos el sur, veamos África. Miren lo que es África. El centro de África es una noche directamente, es una noche eterna, ¿sí? La costa del norte de África, que limita con Europa, ¿sí? Que tiene algunos centros turísticos y poblacionales, hay mayor consumo de energía eléctrica. Fíjense el río Nilo. El río Nilo, casi su relieve está iluminado por energía eléctrica, ¿sí? Cuando estudiamos en la escuela de Egipto, el antiguo Egipto, y vemos la importancia al río Nilo, parece como que era una cuestión vieja que algunos adoraban, pero, este, según religiones ancestrales, pero lo vemos acá y parece que la civilización tecnológica también sigue adorando a su manera el río Nilo, ¿sí? Vamos a alejarnos un poquito, ahí va, ahí se ve mejor, África, ¿sí? No hay luz casi en África. Miren, Europa, África. Uy, me alejé, ahí. Estados Unidos, África. El contraste es muy brutal y África no es un continente desierto, por más que hay algunos desiertos importantes en su territorio, es un territorio enorme, es un continente inmenso y fíjense, con la excepción de por ahí un poquito acá abajo, ¿sí? En Sudáfrica, en la zona de Sudáfrica en realidad, ahí está Ciudad del Cabo, que está muy iluminada, después es un continente casi a oscuras, ¿sí? Parece cuando estás en el campo de noche y ves las luciérnagas, salvo el sur y salvo algunas zonas del norte como la costa del Mediterráneo o el río Nilo, ¿sí? Bien, después acá tenemos todo lo que es la zona de Medio Oriente que está bastante desigualmente iluminada. India está muy iluminada, pero bueno, estamos hablando de lo que es casi un continente en sí mismo. Asia está bastante a oscuras también, ¿sí? China está bastante iluminada, Asia bastante oscura. Rusia está iluminada muy desigualmente, pero tiene que ver también probablemente con la inmensidad de su territorio. Y ahora vamos a acercarnos a casa. ¿Cómo es América Latina? ¿Cómo es América del Sur, sobre todo? ¿Sí? Bueno, es verdad que gran parte de nuestro territorio de lo que se ve ahí más oscuro es zona del Amazonas, un territorio donde no hay grandes comunidades asentadas, pero fijémonos, ¿sí? Lo que es el continente. El relleno, por decirlo así, de nuestro continente prácticamente no tiene luz, ¿sí? Toda la costa del Atlántico, ¿sí? Al este de nuestro continente, en dirección este, mejor dicho, está bastante iluminada y su interior casi nada. Y si vemos la costa del Pacífico, es similar. Está mucho menos iluminada que la del Atlántico, pero más iluminada que el interior del continente, ¿sí? Mucho para pensar, ¿sí? Mucho para pensar. ¿Por qué los bordes de nuestro continente están iluminados nada más? Y si ahora nos acercamos a nuestra casa más inmediata, la República Argentina, fíjense lo que es esto, ¿sí? Es básicamente la provincia de Buenos Aires y el litoral, ¿sí? La zona de la tierra fértil, rica y más conectada con el mercado mundial, ¿sí? Todo el litoral, ¿sí? Que se dirige al río de la Plata y luego desemboca en el Atlántico. Es un grupo de luciérnagas, ¿sí? Está todo prendido. Ahora el resto de nuestro territorio, salvo algunos enclaves por ahí, casi todo oscuras, ¿sí? Provincia de Buenos Aires y el litoral. Después tenemos ahí algunos puntitos en los centros poblados de la Patagonia, algo en la zona de Cuyo y más hacia el norte, pero está muy marcada la concentración de energía eléctrica en esa zona, ¿sí? ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Por qué será? Preguntas para pensar y para reflexionar. Los dejo con eso. Les recomiendo esta aplicación que es un Flash, ¿sí? Que se llama Marble. Se la bajan gratis, la usan gratis. Tienen de todo para ver. Volvemos al Atlas. Esta es nuestra redonda, contaminada y única nave espacial. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal!